¿Tú has hecho compras por internet? Sí, señor. ¿Qué has comprado? Ropa y zapatos. No, nunca. No. No. Sí. No, nunca lo has hecho. Sí, señor. Sí. Hoy les voy a hablar del Ciberlunes, que es una actividad que venimos impulsando desde el Ministerio de las TIC hace varios años para impulsar el comercio electrónico en el país. ¿Sabes qué son los Ciberlunes? No, no sé. No. Un día en el que hacen descuentos. Es un día de promociones por internet y compras mediante tarjeta de crédito. Ciertos días donde hay rebajas o buenas promociones por internet. Y algo de cobros por internet. ¿Cuáles son las ventajas del comercio electrónico para las empresas y en particular para las MIPIMES? Pues que es un canal donde reducen sus costos de operaciones, un canal donde pueden vender más barato, pero además la MIPIME puede estar ubicada en cualquier parte del país y le puede vender a ciudadanos que estén en cualquier parte del país, pero además que estén en todas partes del mundo. ¿Cuál es la ventaja para los ciudadanos? Los ciudadanos también, a través del comercio electrónico, pueden comprar artículos que de pronto en el lugar donde ellos viven no los pueden encontrar. Y a través del comercio electrónico los pueden conseguir. Entonces, también vemos que el comercio electrónico es una actividad que hace crecer las empresas, que mejora la competitividad y la productividad de las empresas del país. Por eso lo estamos impulsando. El pasado Ciberlunes fue el primero y dos de junio. Fue el primer Ciberlunes de 48 horas. Logramos 200 mil transacciones que representaron unas ventas de 80 mil millones de pesos. En este Ciberlunes participaron, o sea, compraron, aprovecharon las más de mil ofertas y descuentos que ofrecieron 140 compañías, 933 mil ciudadanos.